No es que me duela dejarte, lo que me duele es tenerte y sentirte muy lejos de mí Pondremos fines a historia grabada en nuestra memoria y ojalá seas feliz Y si preguntan por ti, respondo siempre mintiendo Y si me hablan de ti, sonríe aunque duela ya esté sufriendo Por eso vuelve, tú sabes que sin ti yo no soy nada Por eso vuelve, eres la luz que ilumina mi casa Vuelve, quédate hoy, acelerá mañana y te pido vuelve No quiero soñarte cada madrugada, no quiero ser amante si no existe nada No creo en verdades que no en existe yo, son fondos de amor y corazón vacío Y los besos que me quemaban son puro fuego bajo mi almohada Sintiendo el frío cuando perdí yo, me falta el agua y tú eres el río Hey, me enamoré de ti mujer Hey, olvidaré el sabor de tu piel Por eso vuelve, tú sabes que sin ti yo no soy nada Por eso vuelve, eres la luz que ilumina mi casa Vuelve, quédate hoy, acelerá mañana y te pido vuelve Ni yo tan malo, ni tú tan buena Otra noche más que yo no te tengo a mi vera Yo no sé qué pasa por esa cabeza loca Pero no me niegas con tus ojos, sino con tu boca Ahora dime la verdad, yo sé que me echa en falta Como el agua busca el río, como pájaros sin alas Como Drake sin Rihanna, como pistolas sin balas Como querer apagar el fuego con un lanzallamas Hey, me enamoré de ti mujer Hey, olvidaré el sabor de tu piel Hey, por eso vuelve, tú sabes que sin ti yo no soy nada Por eso vuelve, eres la luz que ilumina mi casa Vuelve, quédate hoy, acelerá mañana y te pido vuelve Hey, no, 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 no Gracias por ver el video